Hablemos de la transmisión propia, ¿ya? Y cuando hablemos de transmisión es importante también que hablemos de nuestro medio, porque a veces preguntan en nuestro medio tal o cual característica, ¿no? Vayamos. Si generalizamos, en países del primer mundo ha cobrado mucha importancia la transmisión parenteral, ¿ya? En adictos a drogas por vía parenteral, ¿ya? Y la transmisión heterosexual también. Sin embargo, en nuestro medio todavía la epidemia está concentrada, concentrada en grupos de riesgo, y estos grupos de riesgo encabezan los HCH, ¿ya? O sea, todavía podemos intervenir en esas poblaciones. No es una epidemia diseminada la que tenemos, es una epidemia concentrada. Y por si acaso la epidemia concentrada no es la más incipiente, ¿ya? Este, ya es la que está en segundo lugar. O sea, fuimos menos en algún momento, ya estamos en epidemia concentrada, y podríamos pasar a epidemia generalizada. Espero que no, ¿ya? Pero ahorita estamos en epidemia concentrada. Esperemos que así nos mantengamos. Estos son casos, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, casos de SIDA, ¿ya? A lo largo de todita la epidemia, desde el 1983, que es cuando se reportaron los primeros casos en el Perú, hasta fines de junio de este año, 2012. Datos oficiales del Ministerio de Salud, de la Dirección General de Epidemiología. No quiero que memoricen cifras, eso puede cambiar, pero la tendencia no creo que cambie. Fíjense que Lima acumula la mayoría de los casos, al menos notificados. Es posible que haya sin notificar en otras zonas, y eso es muy común para la mayoría de patologías. Lima y Callao, ¿ya? Por ahí, ya con menos cantidad, está Loreto, Arequipa, otras ciudades importantes, ¿ya? Y va disminuyendo. Pero de lejos, Lima y Callao. Por eso es que vemos tanta cantidad de pacientes con VIH cuando estamos en un servicio que, digamos, brinda este tipo de oferta, ¿no? Ahora, en cuanto a la vía de transmisión, y eso es básicamente lo que nos importa más, habíamos comentado que en países del primer mundo, la vía parenteral, básicamente por inyecciones de drogas por vía parenteral, y la transmisión heterosexual era quizá la que cobraba más importancia. En nuestro medio, miren, 97% de los casos se consideran que han sido adquiridos por vía sexual, ¿ya? Entonces, eso de que encontré una agujita en el cine, me pinché, o que en el teléfono, saben por internet, ¿no? Saben pasar cosas así medias estrambóticas, ¿no? Que tengan cuidado, que hay un loco que con la aguja les va a pinchar en la calle. Eso es, son fantasías urbanas, en realidad, ¿ya? Eso no está justificado. El virus fuera del organismo vive segundos, ni siquiera llega al minuto. Entonces, encontrar una aguja, les puede dar tétanos, les puede dar hepatitis quizás, si es que no están vacunados, pero VIH, muy poco probable, muy poco probable. Entonces, la vía es sexual. Fíjense, vía parenteral 1%. Alguien me dirá, entonces no hay garantía con las transfusiones y con los bancos de sangre. Lo que sucede es que esto es prevalencia. Por lo tanto, están tomando en cuenta los primeros casos también que hubieron allá por los años 80, cuando no había un buen screening en el laboratorio, porque obviamente no había VIH todavía en el Perú, ¿ya? Y generalmente, la gran mayoría fue pacientes hemofílicos que adquirieron, este, por el continuo uso de, este, de productos hemáticos durante transfusiones, hubo un problema al inicio. Entonces, en tasas de prevalencia no se puede retirar a los casos antiguos. Se consideran antiguos y, y los recientes. Entonces, este 1% todavía está ahí, pero es en base a los casos de aquellos años. Hoy en día, con el screening que se hace, es muy poco probable que una persona adquiera por vía parenteral ese virus. Lógicamente, por ahí puede haber todavía, ¿no? Entonces, una recomendación muy personal mía hacia ustedes como colegas es, indiquen transfusiones de sangre solo cuando sea necesario, no porque es un recomendado o porque le dijeron. Eso no debe existir, ¿ya? Pues sobre todo cuando empiezan el residentado, este, alguien les va a decir, tú R1, hazme una indicación de transfusión para tal paciente. Ustedes ni lo conocen ni van a firmar. Eso no se hace. Nadie les puede obligar. Es un acto del cual ustedes van a ser responsables. Imagínense que pasara algo así y ustedes estarían involucrados. Indiquen transfusiones cuando sea estrictamente necesario. Hay indicaciones para eso. ¿Y qué me hablan de la transmisión vertical? La transmisión vertical se refiere de madre a hijo, ¿no? 2% es una prevalencia relativamente alta, ¿no? ¿Cuánto es la tasa de prevalencia o la tasa de transmisión, perdón, del VIH de madre a hijo, o sea, tasa de transmisión vertical, sin efectuar ningún tipo de intervención? Es decir, una mujer con VIH embarazada, yo no hago absolutamente nada por ella y dejo que transcurra y que termine en el parto vaginal. Si es posible, domiciliario. O sea, no hago absolutamente nada. No intervengo. No le doy antirretrovirales, no hago cesárea, no hago nada. ¿Ya? ¿Cuánto es la tasa de transmisión? ¿Saben? Así es. Es más o menos 25 a 30%. No es más. No es 100%. ¿Ya? Entonces, esa tasa definitivamente 25 a 30% es altísima, ¿no es cierto? Casi uno de cada tres, uno de cada cuatro estaría condenado a nacer con la infección. Entonces, cuando se hacen las intervenciones correctas y las intervenciones equivalen a iniciar terapia antirretroviral en la madre desde la semana 14 de gestación, ¿ya? No antes terminar el embarazo por cesárea, aunque ahora hay corrientes que están a favor de que se dé chance vaginal, ¿ya? Eso no lo vamos a discutir hoy día. Hay una clase de transmisión vertical que ustedes tienen ya cuando hagan ginecología. Ya en ese momento se hablará. Lo cierto es de que hoy en día lo normado, según las normas técnicas vigentes, es targa a la madre desde la semana 14, terminar el parto en cesárea antes del inicio de trabajo de parto, por si acaso, porque si ya tiene contracciones ya está habiendo transfusión materno-fetal antes del inicio de trabajo de parto, ¿ya? Y suspender la lactancia materna, eso es lo que se hace. Son los tres pilares. Eso ha demostrado, obviamente, de que las tasas han disminuido. Entonces, igualmente, esta prevalencia considera los casos antiguos también. Hoy en día, en realidad, es rarísimo ver un caso de transmisión vertical, sobre todo si es manejada correctamente. De los pocos casos que conozco, son mujeres que han tenido su gestación sin controles, se han atendido como parte domiciliario y etcétera, ¿no? Incluso se han dado cuenta que ellas tenían VIH ya cuando el niño se ha puesto mal y le han diagnosticado. Pero mujeres que siguen su control prenatal como debe de ser, se siguen los pasos, en realidad, no hay. Es muy baja. Justamente se habla de menos del 2%, ¿ya? De probabilidades. Muy bien. Entonces, ¿cómo concluimos? La tasa de transmisión es básicamente vía sexual, en nuestro medio, ¿no? Y de todo este tipo, de todo este porcentaje, usted tiene que acordarse que la población de mayor riesgo es la población HSH. ¿Ya? Ya habrá un momento para hablar en epidemiología, justamente de epidemiología del VIH, pero más o menos les voy adelantando eso. La población HSH es la más comprometida en porcentaje. Su prevalencia es alta, ¿ya? En la población general en el Perú, ¿cuánto es? 0,2 a 0,5%. Es bajo. 0,2 a 0,5%. Población general. Al decirles población general, estoy excluyendo los grupos de riesgo. O sea, no estoy incluyendo a personas privadas de la libertad, no estoy incluyendo a trabajadores sexuales, no estoy incluyendo a HSH. Estoy hablando población en general, ¿ya? 0,2 a 0,5%. Más o menos esa es la tasa. En la población general. En las trabajadoras sexuales, ¿saben cuánto es? Hay muchos trabajos de investigación, muchísimos que se han hecho en el Perú, y ya tenemos tasas oficiales. ¿Saben más o menos cuánto es? ¿Se imaginan? A veces cuando hago esa pregunta me dicen, debe ser 100%, no es 100%, ni siquiera es 50%, ¿ya? La tasa es menos del 1% en trabajadoras sexuales, ¿ya? Y en HSH hay trabajos que hasta más de 30% han detectado. O sea, es alto. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado. Por el riesgo que está en función a la anatomía, más que a otra cosa. ¿Ya? Es una población de mucho riesgo. Entonces, nada de pensar que, ¿no? En cifras que no son acordes. Como les digo, eso lo vamos a comentar en su momento, y con cifras mucho más detalladas. Solo les estoy adelantando algo. Lo que quiero es que quede claro que la vía sexual en nuestro medio es la más común, ¿no? De lejos, miren, ¿no? El 27%. Igual, estas son cifras hasta el 30 de junio de este año. Lo que quiero aquí que se den cuenta es que los casos de SIDA, como que han disminuido, y más bien los casos de infección por VIH, se siguen diagnosticando. ¿A qué nos referimos? Se diagnostica, y como ahora hay tratamiento antirretroviral, ya no llegan a ser SIDA. Inician tempranamente su tratamiento, o en el momento preciso, ¿ya? Y ya no se ve con tanta frecuencia esas complicaciones que antes sí se veían. ¿Dónde está el punto de quiebre? Más o menos aquí, justamente cuando en el año 97, 98, ingresa el TARGA al Perú. Ya, primero es salud, ¿ya? Y 2004, 2005, donde con fuerza se empieza en el Ministerio de Salud, y ya se ve un descenso más o menos notable, ¿no? Son tendencias nada más, eso puede cambiar. Se habla de riesgo de transmisión asociando algunas condiciones, y esto es importante saberlo también. Cuando la persona fuente tiene menos de 200 CD4, hay trabajos que demuestran que hay un riesgo mayor. Claro, este es un extremo, este es un rango, hasta 17 veces más, ¿ya? Y lo mínimo que han detectado es 6 veces más. Más o menos en ese valor está. O sea, cuando una persona está con CD4 bajo, la posibilidad de transmitir también es mayor. ¿Ya? Pero esto es una situación sesgada, y les voy a decir por qué. ¿Por qué creen que tiene CD4 bajo? Porque tiene gran cantidad de virus. ¿O no? Que están destruyendo su sistema inmune. Entonces aquí, más que el CD4, es la carga viral. Ya, alta carga viral, como consecuencia, pues, tiene poco CD4. Ya, entonces el verdadero riesgo es muy probable que sea más bien la carga viral aquí. ¿Ya? Pero una manera indirecta de medir es saber que el CD4 está bajo. La primoinfección. Esto podría ser pregunta-examen. ¿Cuál es el momento de mayor contagiosidad en una persona infectada con VIH? Es durante la primoinfección. La primoinfección, ¿qué cosa significa? La persona se infecta, ¿ya? Y más o menos al cabo, vamos a poner promedio 10 días a dos semanas, ¿ya? Hace un síndrome retroviral. Muchas veces el síndrome retroviral no se nota. ¿En qué consiste? Hace un pico de carga viral recontraelevada, ¿ya? Por lo tanto, su CD4 también baja. Y luego el CD4 empieza a recuperarse y la carga viral también desciende. Pero ese instante que tiene altísima carga viral, se dice que es el momento donde una persona más puede contagiar. Obviamente por vía sexual estamos hablando. La mayoría de las veces es asintomática la primoinfección. Sin embargo, hay momentos en que puede mostrar también clínica. Y la clínica que muestra generalmente es un síndrome mononucleósico. O sea, adenopatías, fiebre, rash. Y uno puede decir, esto es una mononucleosis infecciosa. Siempre pregunten por conducta sexual cuando entrevisten a un paciente, ¿ya? Y no duden en pedirle un ELISA. Le haría un favor si lo diagnostican tempranamente. El problema es que muchas veces no hay mucha cantidad de anticuerpos todavía en ese momento. Entonces es posible que la ELISA salga negativo. Simplemente le repiten. Bien. De las ITS es lo mismo. Miren. Las ITS, la presencia de este tipo de infecciones, lo que hace es aumentar el riesgo de transmisión. ¿Ya? Se habla hasta de 16, casi 17 veces más. Y la ITS que más aumenta el riesgo de transmisión, ¿cuál es? Entonces, la úlcera genital, ¿ya? La úlcera genital es la que otorga más riesgo. Justamente por lo que hemos comentado. En una úlcera hay inflamación. Donde hay inflamación hay linfocitos T, que son la célula blanco, ¿no? Para el VIH. ¿Ya? Hay acumulación de ese tipo de células. Y en el caso de los pacientes infectados que tienen úlcera genital, también acumularán estas células ahí, pero células infectadas, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Las ITS aumentan el riesgo y las que más aumentan el riesgo son las úlceras genitales. Y por otro lado, en las úlceras genitales, los epitelios están con solución de continuidad. Y el epitelio, por norma, es una barrera de protección. Si está deteriorado, obviamente también no cumple esa función. La menstruación, creo que es obvio. Presencia de sangre, ¿no es cierto? También aumenta el riesgo de transmisión. ¿Ya? Hay personas, ¿no? Que de acuerdo a sus gustos, prefieren ese momento para tener su actividad sexual. Bueno, no se les puede criticar. Eso es situación de cada uno. Pero tenganlo presente. Espero que aquí no haya ese tipo de costumbres. Estopia cervical, ¿ya? Estopia cervical. También ha demostrado tener algo de riesgo. No tanto, ¿no? Como los anteriores. Algunos, el uso de anticonceptivos, han logrado también detectarlo como una condición de riesgo en el caso, en el caso, este, de los anticonceptivos combinados, ¿ya? Este, no les voy a decir que esa es una verdad universal, pero sí, pues, la literatura lo considera. Ustedes saben que aumentaba o aumenta el, la consistencia, ¿no? Del moco cervical, ¿no es cierto? Ya. Eso puede hacer que queden atrapados, este, con más facilidad también, más cantidad de virus en esa zona. Durante una relación sexual sin protección, obviamente. ¿Ya? Si todo esto viene con protección, obviamente el riesgo va a disminuir. A vitaminosis A, ¿por qué creen? Es la única vitaminosis que ha demostrado está relacionada con el riesgo de transmisión. Porque tiene que ver con los epitelios también. La vitamina A. ¿Ya? Entonces, en la vitaminosis A habrá más posibilidad de lesionar los epitelios durante una relación sexual. Y en el epitelio lesionado, obviamente, hay más posibilidad de transmitir también. Más o menos la cosa va por ahí. Entonces, ¿qué cosas tienen que acordarse de aquí? Algunas cosas importantes. Esto de aquí. ¿Cuál es la condición que otorga mayor riesgo para la transmisión del VIH? No hay más que la prima infección, por si acaso. ¿Ya? De lejos. ¿Por qué? Porque hay alta carga viral en ese momento. Este primero que dice el CD4 menos de 200, ya hemos dicho puede estar relacionado a lo mismo. Tiene CD4 bajo porque tiene alta carga viral también. Entonces, más o menos va relacionado a lo mismo. Y de las ITS, acuérdense, las úlceras genitales. ¿Y cuál es el agente causal más común de úlceras genitales en el humano? Herpes. ¿No es cierto? Herpes virus. No es sífilis. ¿No? No es sífilis. Muy bien. Carga viral. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es la que otorga más riesgo. Miren esto de aquí. Para que cada vez nos familiarizaremos mejor. Este en relación a la carga viral, la transmisión. Esto lo hemos tomado literalmente el trabajo. Dice recientemente. No es tan recientemente, porque miren, el trabajo todavía es del año 2000. O sea, hace 12 años. Ya se decía esto. Y ustedes saben que el New England no es una revista cualquiera. Es una revista con trayectoria. Es una revista seria. ¿Ya? En el New England, el año 2000, publican dentro del trabajo esta frase. ¿No? Ahorita les voy a mostrar el trabajo. Dice, recientemente hemos podido saber que por debajo de cierto umbral de carga viral, plasmática, dice, porque eso es lo que medimos. Y le da título a ese umbral de carga viral. Le da menos de 1500 copias por mililitro. ¿Ya? La transmisión prácticamente no se produce nunca. Así literalmente lo dice. ¿Ya? ¿Qué significa? Que una persona infectada con VIH, si mantiene carga viral por debajo de este umbral, es muy probable que no transmita. ¿Ya? Ese es un dato importantísimo. Dos. ¿Ustedes saben con qué carga viral están las personas que tienen VIH y están tomando targa? 1500 es alto. Están con menos de 20. Menos de 40, menos de 50. O sea, de lejos superan este mínimo que se necesita para dar cierta seguridad. ¿Ya? Entonces, yo les podría ir diciendo algo para que un poquito cambie vuestra percepción de las personas con VIH en ese sentido. ¿Conviene dar targa o no entonces a los pacientes con VIH? Claro que sí. Desde el punto de vista de salud pública, lo mejor que puedes hacer es dar targa a un paciente con VIH. Vas a... Es como en una epidemia de malaria tratar a los que están infectados. Ya vas a... Ya no va a haber transmisión. Pero si tú lo dejas y dices a mí que me importa total, o sea, el trabajo va a ser para ti porque van a aumentar más. ¿Saben cuál es el problema? Que no todos los infectados saben que tienen VIH. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. Esto es importante. O sea, no quiero aquí que lo tomen esto como algo paramétrico en cuanto a la cifra. Pero lo que sí quiero que se acuerden como concepto es que una persona que tiene VIH y que está con tratamiento antirretroviral, menos posible que pueda contagiar. Eso sí quiero que se acuerden. ¿Ya? Eso sí es... Y en eso se basa la terapia de la madre gestante. Si toma terapia antirretroviral, baja su carga viral y es menos probable que pueda transmitir verticalmente al recién nacido. ¿Ya? Entonces eso nos dice literalmente que esta situación refuerza la importancia del tratamiento de la infección por el VIH en el control de la transmisión. ¿Ya? Desde el punto de vista de salud pública hay que dar targa. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo vamos a dar? Ya lo vamos a decir. ¿Se va entendiendo la cosa? ¿Sí? Ya. Muy bien. Ahí está el trabajito. Para quienes lo quieran revisar, ya no vamos a darle vuelta al asunto. Ustedes saben que el New England es de acceso libre ahora, ¿no? Como van a tener las láminas, revisan eso, leen todo el trabajo. Está interesante. Hace puntos de corte en varios promedios de carga viral y al final llega estadísticamente a esa conclusión. Ustedes saben que la estadística no es infalible. Simplemente es un dato estadístico. Pero si les digo que el paciente con targa está con menos de 20, con menos de 50, de lejos, está lejos, ¿no? A ese punto de corte de 1500. Entonces es mucho más valedero todavía. Y otra forma de transmitir es la transmisión vertical que habíamos comentado. Puede ser intraútero, puede ser durante el parto o puede ser después del parto incluso. Hay tres posibilidades de transmitir. No es solamente durante el parto. La transmisión intraútero no es tan frecuente, ¿ya? Pero sí se puede dar. No es tan frecuente. Como les digo, ya va a haber una clase de transmisión vertical, no solo de VIH, de sífilis, de algunas cosas más en su momento. Pero como estamos hablando de transmisión, tenemos que tocarlo de raspadita. La mayor posibilidad de transmitir el VIH se da durante el parto, ¿ya? Por eso es que al... ¿Cómo podrían intervenir cada una de las situaciones? Porque después del parto también, ¿ah? También puede transmitirse por la lactancia materna. De ahí que algo tan simple es para evitar el intraparto, o perdón, el intraútero, damos targa. ¿No es cierto? Para evitar el intraparto, cesárea. Y para evitar la transmisión posparto, suspendemos la lactancia materna. Tres intervenciones de lo más sencillo, de lo más lógico, y con eso se ha bajado la tasa de transmisión vertical. Yo les diría incluso con lo que tenemos hoy en día, es un pecado que nazca un niño con VIH. Es descuido, primero obviamente de la gestante, y segundo del personal de salud que quizá captándolo no ha tomado las medidas en su momento. Les voy a dar una sugerencia personal también. Cuando tengan una gestante no le pidan prueba rápida, pídanle ELISA, ¿ya? Porque la prueba rápida no está hecha para ese diagnóstico. La prueba rápida, si bien es cierto, este... Tiene una tasa aceptable de sensibilidad, su especificidad no es tan alta. Ya, ustedes saben, eso tiene que ver con el valor predictivo positivo y negativo. Ya, el ELISA es mucho más próximo. Entonces, en palabras simples, hay más posibilidad de tener falsos negativos con una prueba rápida. Ya, la prueba rápida no está hecha para eso. Bien. Entonces, desde la semana 14, ¿no? Hemos dicho que empezamos el targa. ¿Por qué no antes? No se compliquen. Dividimos en trimestres. Organogénesis siempre se ha considerado, ¿no? El primer trimestre. El primer trimestre, si ustedes lo dividen, es 13 semanas. Por eso desde la 14 empezamos. Entonces, cesárea antes del inicio del trabajo de parto, ¿ya? Porque cuando ya el trabajo de parto se está dando, ya hay contracciones y hay paso de sangre materno-fetal. Entonces, ya no tendría mucho sentido. ¿Ya? Y obviamente también hay que suspender la lactancia materna. ¿Ya? Hay que suspender la lactancia materna. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Cómo respondemos esto? El tipo de actividad sexual que implica mayor riesgo de transmisión para el VIH es de entre los siguientes, dice. ¿Por qué dice de entre los siguientes? Porque seguramente cada uno de ustedes conoce 50.000 formas más, ¿no? Por eso dice de entre los siguientes, no más. De lo más habitual, digamos. ¿Cuál es? Así es, ¿no? Como reforzando la idea de las estructuras anatómicas comprometidas. Muy bien. Respecto a los mecanismos de transmisión del VIH, porque estamos hablando de transmisión, es falso, dice. Vamos a buscar con calma. A ver, el VIH... Miren, esto está interesante, ¿ah? El VIH se aísla, dice, en saliva de portadores. O sea, de personas que tienen VIH, ¿no? Pero sin transmisión por este medio. ¿Qué opinan? No lo he comentado, pero a ver, ustedes de lo que han leído, de lo que saben. ¿Se puede aislar de saliva? La respuesta es sí, ¿ya? Pero a pesar que se ha podido aislar en saliva, ¿ya? En algunos trabajos, incluso en orina, en otro tipo de secreciones, no hay transmisión. Porque se necesita cierto grado de carga viral. Un mínimo de carga viral, ¿ya? Que está recontralejos de lo poco que se encuentra en este tipo de secreciones. Por eso son secreciones que no son potencialmente infecciosas, ¿ya? No se van a comparar con sangre, con semen, con flujo vaginal, ¿no? Eso sí, tiene alta carga viral, ¿ya? Esto sí es verdad. Esto justifica por qué, digamos, el beso no transmite, ¿no? Ahora sí es un beso sangriento, obviamente. Quizás sí, ¿no? Pero estamos hablando de lo normal. Promedio, ¿ya? Promedio. Claro, porque hay cada cosa rara, ¿no? Si supieran cómo es entrevistar a un paciente infectado, es para escribir un libro. Es para escribir un libro. Una pregunta que siempre hacemos es, más o menos, calcula el número de parejas sexuales que has tenido. O sea, significa el número de personas con las que has tenido relaciones sexuales. Claro, como hay entre los infectados de todo tipo de personas, algunos están en el promedio. Hay personas incluso que son monógamas, ¿ah? Que lastimosamente han conocido a una persona infectada que ni la misma persona sabía y se han infectado también. Pero también hay personas que así, sin pensarlo, a veces te dicen, debe ser 1.500 personas, debe ser 2.000. Y tú sacas cuenta de la fecha de inicio de relaciones sexuales y debe haber tenido cada tres días una persona diferente. O sea, se han dedicado a eso. Algunas personas, ¿ya? Algunas personas. Algunos ya se están asustando aquí, por seguro tienen ese ritmo. Bien. Estábamos aquí, ¿no? Habíamos dicho que la alternativa A era real, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí se puede aislar, pero sin embargo no hay transmisión de esa forma, ¿no? Siguiente dice, la transmisión madre-hijo, o sea, la transmisión vertical que acabamos de comentar, puede darse en el embarazo. Sí puede darse, ¿no es cierto? Intraútero. En el parto, con mayor razón. Dice, pero no. Bueno, acá hay un lapsus. Pero, si existe, pero, ¿qué cosa creen que debe haber acá? Así es, ¿ya? Agreguen eso, por favor. Siempre hay un lapsus, pero lo estamos corrigiendo, ¿eh? Lo vamos a corregir acá también porque, de lo contrario, puede haber denuncias. Pero no dice. Ya, así está mejor. Muy bien. Ya. Aquí debería ser así, ¿no? Pero no por la estancia. Y esto ya no es real, ¿no es cierto? Porque por la estancia también se puede dar. Les voy adelantando que cuando han estado preguntando, este, por esta parte del VIH, inciden bastante en lo que es lactancia. Revisen las preguntas últimas. Ya le dicen, no se debe suspender la lactancia. O sea, son cosas así. Siempre inciden en ese punto. Siguiente dice, la transmisión por agujas infectadas en el personal de salud es menor que en el caso de la hepatitis B. ¿Cuánto es la tasa de transmisión del VIH? Teórico, por pinchazo de agujas. 0,3%. Así, eso es. 0,3%. Teórico, ¿eh? Teórico. ¿Y cuánto es la tasa de transmisión de la hepatitis B? Así es. Ya. Incluso es de 15 a 40%. Promeo, 30. A ver, dividan 30 entre 0,3. ¿Cuánto sale? 100. O sea, literalmente, la hepatitis B es 100 veces más contagiosa que el VIH por accidente pulso cortante. ¿Ya? Eso ya que quede claro. ¿Ya? Acá simplemente dice que es menor que el caso de la hepatitis B. No me quepa la menor duda. Es 100 veces menor. ¿No es cierto? Muy bien. En Perú, dice, la forma de transmisión más frecuente se da por vía sexual. Está claro, ¿no? 97%, ¿no? Muy bien. La mayoría de recién nacidos de madres infectadas nacen sin la infección. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Acá no habla de tratamiento siquiera. Es más, aquí debería decir incluso, para que sea más claro, la mayoría de recién nacidos de madres infectadas sin ningún tipo de tratamiento nacen sin la infección. ¿Qué opinan? Si fuese así. También es verdad, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho que es 30%. La mayoría tendría que ser más de 50. Y obviamente, ¿no? Si hablamos de cifras, sí, pues la mayoría nace sin infección. Pero esa minoría es un porcentaje importante. Si es que se tiene que manejar. ¿Cuál es lo que no es real acá? Que no se transmite por lactancia, ¿no es cierto? Ya. Además, en un examen, cuando les corrigen una alternativa, es porque esa es la respuesta, ¿no es cierto? Pues si no, ¿para qué les corregirían? Lo dejarían así. Cuando ustedes pregunten, no, ¿verdad? Esas cositas sirven. Ustedes preguntan, hay algo que está ahí y le dicen, déjalo así nada más. No es la alternativa, ya ni lo miren. Pero si les dicen, vamos a corregir tal pregunta y corrigen varias cosas, hasta las otras alternativas más. Entonces, a veces eso lo hacen para no soplarles cuál es la respuesta, ¿no? Pero en realidad, en realidad, cuando uno corrige algo, es porque ahí está la respuesta. Si no, no habría sentido. Ya. Muy bien. Va quedando bien clara la idea, ¿no? Sigamos. En relación a la transmisión vertical del VIH a partir de una madre, afecta de SIDA. ¿Cuál es la respuesta falsa? Puede existir transmisión antes del parto, dice. Sí puede haber antes del parto, ¿no es cierto? ¿El porcentaje más alto de niños infectados por VIH adquiere el virus durante el parto? Claro que sí. Es la forma de transmisión más, digamos, más alta. La terapia prenatal, intraparto y postnatal con antirretrovirales ha disminuido la tasa de transmisión. Evidentemente, ¿no? Para eso es que se da. No se ha detectado virus VIH en la leche de madres infectadas. Falso. No les digo todas las preguntas, solamente demuestra, se los pongo. Hacen referencia a ese punto. ¿Ya? Ahí está la falsa. El RPM prolongado aumenta el riesgo de transmisión. ¿Qué dicen? Claro que sí. El RPM, basta que haya RPM y si es prolongado, generalmente ya hay infección y donde hay infección, hay inflamación y aumenta la cosa, ¿no? Muy bien. La alternativa D. Esta es otra cosa que hay que recordar. Siempre nos hablan de CD4 y nos hablan de la carga viral. Hay que definir para qué sirve cada cosa. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos CD4, CD4 es el principal parámetro para iniciar targa. Para nosotros iniciar tratamiento antirretroviral en un paciente con VIH, lo que miramos principalmente es el CD4. ¿Ya? Principalmente. Eso es lo que miramos, el CD4. Y la carga viral, y eso acuérdense ya de una vez para siempre, es un parámetro de seguimiento de tratamiento. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ya se trae abajo lo que siempre hacen, ¿no? Te mandan un interconsulta y te dicen, tengo un paciente con VIH hospitalizado, solicitamos CD4 y carga viral. Yo no sé para qué cosa quieren la carga viral. La carga viral es para monitorear el tratamiento del paciente. ¿Ya? Entonces, si ni siquiera empezó el tratamiento, ¿para qué queremos la carga viral? No nos va a ayudar. No es un criterio de inicio la carga viral. La carga viral es para monitorear tratamiento. ¿Y cómo monitoreamos? ¿Cómo debería estar la carga viral? La carga viral baja durante el tratamiento. A eso le llamamos carga viral indetectable. ¿Ya? Carga viral indetectable. Cuando escuchen eso, no es que no se deteste. ¿Ya? Lo que significa es que la carga viral está bajo. Indetectable le llamamos ahora con menos de 50 copias. Se miden copias, ¿no? Menos de 50 copias por mililitro. ¿Y con cuánto ya no había riesgo de transmisión según ese trabajo del New England? Con menos de 1500. Fíjense lo lejos que está esa cifra. Esta es una garantía del targa. Bien, sigamos. Habíamos dicho que para iniciar tratamiento, nosotros apuntamos, miramos, observamos la cifra de CD4. Les voy adelantando. La cifra menor a 350. Hoy en día dicen, hay que iniciar targa. Esa es la cifra, el punto de corte que nosotros debemos de ver para empezar. Hace algunos años, cuando quien habla era reciente primer año, la cifra era de 200. Había que esperar que esté con 200 para empezar tratamiento. Eso ha ido cambiando en el tiempo. Hoy se habla de 350. Menos de 350. Hay que empezar. No hay nada que dudar. Y todavía hay algunas excepciones. Ya lo vamos a comentar con mayor cifra incluso. Entonces, cuando una persona inicia tratamiento antirretroviral y resultado de lo mismo, primero, la carga viral se suprime. Y como no hay virus que destruyan a mi CD4, los CD4 empiezan a subir. Eso se llama éxito inmunológico. O sea, el CD4 empieza a recuperarse en cifras. Cuando escuchen o lean éxito inmunológico en la terapia del VIH, significa que el CD4 está subiendo. Así de simple. Y cuando lean o escuchen fracaso inmunológico, significa que a pesar que está con tratamiento, el CD4 se está yendo abajo. Hay causas para cada cosa. El valor normal, 500 a 2.000. Ya son rangos extremos. ¿No? Valor normal. El promedio obviamente es 1.500, 1.200, lo que la mayoría de personas tiene. ¿Ya? Pero hay que acordarse de esto. Entonces, una persona cuando se infecta se dice que baja 60 a 100 células por año. Eso es más o menos el promedio. ¿Ya? 60 a 100 por año. Hay progresores rápidos de la enfermedad que avanzan mucho más rápido. Y también hay progresores lentos. Esos progresores lentos a veces están en 10, 15 años de infectados y su CD4 sigue alto. Ni siquiera necesitan todavía tratamiento. ¿Ya? Por un lado está bien, pero por otro lado ya deberían empezar porque pueden contagiar. Entonces hay que trabajar en la parte también de conducta. Conducta de protección, obviamente. La carga viral, hemos dicho, es un parámetro de seguimiento del tratamiento. Así como hablábamos de éxito inmunológico, acá hablamos de fracaso o éxito virológico. ¿Cuándo será un éxito virológico? Cuando se suprime la carga viral. O sea, debido al tratamiento, la carga viral, digamos, está en 50, al siguiente control está en 20, al siguiente control el 40, está por ahí, bajo. Éxito virológico. Pero sin embargo, a pesar de que están dando el tratamiento, ustedes encuentran, digamos, 1,500, 2,000, 10,000 de carga viral, significa que hay un fracaso virológico. Algo está pasando. ¿Ya? Esas frases hay que recordarles. Valores normales aquí no existen. Porque obviamente nadie tiene como un valor normal en sangre carga viral para el VIH. ¿Ya? Eso es para los infectados no más. Sin embargo, tiene que acordarse que existen falsos positivos y se considera hasta 10,000 copias como una posibilidad. ¿Qué casos de falsos positivos puede haber? Por ejemplo, personas inmunizadas. Si ustedes se vacunan contra, por ejemplo, influenza. ¿Ya? Y resultado de la influenza, obviamente, están con cierto malestar. Alguien se le ocurre tomarles un ELISA. Cuidado, también hay irrección cruzada. Sale reactivo. ¿Ya? Se aseguran porque tienen amigos y les piden carga viral. No te preocupes, yo te doy tu orden, daste nomás. Y por vuestra mala suerte se hacen, como irrección cruzada, puede salir en 7,000, digamos. ¿Y ustedes qué hacen? Dicen, tengo VIH. Y no, no es así. Hasta 10,000 hay la posibilidad de que pueda haber falsos, ¿ya? Falsos positivos, ¿ya? No significa, pero que siempre va a ser así. Es una posibilidad. El paciente con VIH sin tratamiento y que tiene muchos años la infección, viene con cargas virales altas. Más de 100,000. ¿Ya? Hay personas que tienen millones incluso. 2 millones, 3 millones, 6 millones de cargas virales altas. ¿Ya? Más o menos la cosa va por ahí. No se olviden. Entonces, para iniciar, targas CD4. Y para seguir el tratamiento, carga viral. Más o menos esa es la idea que debe de quedar. ¿Cómo se hace la oportunidad? Más o menos esa es la idea?